El módulo 7, junto con el 8, se va a dedicar a los filtros de GIMM. Los filtros están diseñados para mejorar una imagen, disimular sus defectos o alterarla. Su origen se encuentra en la interposición de cristales delante de un objetivo de una cámara fotográfica convencional con objeto de modificar la luz que llegaba a la película. Obviamente, las posibilidades que ofrece el tratamiento digitalizado de una imagen son mucho mayores. Un filtro convencional solo se puede aplicar una vez. Un filtro digital, las veces que necesitemos y los que nos hagan falta. Algunos sorprenden por la transformación que hacen de la imagen. Otros son divertidos, como el que puede deformar imágenes. Como veremos más adelante, hay una cantidad de filtros considerables que pueden ser aplicados sobre las imágenes. Eso sí, con algunas restricciones no pueden aplicarse sobre zonas transparentes, no pueden aplicarse a más de una capa simultáneamente. Muchos de ellos solo funcionan con imágenes en modo RGB, aunque cualquier imagen se puede pasar a este modo de color desplegando el menú imagen modo RGB. En este módulo 7 comentaremos los filtros de desenfoque, de realzar, de distorsiones, de ruido, de detectar bordes genéricos y los filtros para combinar.